El paro en Grecia alcanza un nuevo máximo. El índice de desempleo ha superado el techo del 17% en el tercer cuatrimestre con un 53% de los parados que no encuentran trabajo desde hace más de un año. Son cifras del Instituto Nacional de Estadística que no descarta que el mercado laboral se degrade aún más a corto y medio plazo, siguiendo la tendencia que ha marcado desde comienzos del ejercicio. Por sectores de edad, los jóvenes son los más desfavorecidos. El 35% de los trabajadores menores de 30 años no tienen ningún tipo de ingresos. No pienso en otra cosa desde que me levanto hasta que me acuesto, explica este recién licenciado. Ahora mismo aceptaría cualquier cosa. Me siento como un lastre para mi familia. He pasado cinco años en la universidad y mi título no sirve de nada. Las perspectivas son desalentadoras, sobre todo porque Bruselas sigue pidiéndole más sacrificios a Atenas. Los representantes de la Troika llegaron esta mañana a Grecia para analizar nuevos recortes. En los próximos meses el Ejecutivo podría suprimir varios miles de puestos de trabajo públicos. ¡Gracias!